Salvamento Marítimo ha rescatado un buen estado de salud a 23 inmigrantes, entre ellos un bebé que viajaba a bordo de una patera a 40 millas al sur de Almería, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112. Las mismas fuentes han indicado que fue sobre las 11.04 de este domingo cuando Salvamento Marítimo alertó de que había interceptado una embarcación con 23 inmigrantes a bordo, como son 19 hombres, 3 mujeres y un bebé. La patera, que había sido localizada a 40 millas al sur de Almería por un avión de salvamento marítimo, fue trasladada al puerto pesquero de la capital almeriense, donde llegó poco antes de la una de la madrugada de este lunes. Los inmigrantes rescatados de origen subsaharianos se encontraban en buen estado de salud y no han tenido que ser atendidos ni trasladados a centro hospitalario alguno.